¡Suuuuuu! Estamos de nuevo en duelo de escuadras eh En diamante porque este vato es de diamante Cielos que macizo Jotooo Mira, no habla porque es mongolito No habla porque es mongolito Es mongolito Ahora, vuelven a la bestia Miren El primer tonto que va a morir es este Ahí dentro de la casa hay gente eh ¡Eh! Tiene puño, tiene puño, tiene Buena Acá tengo otro Buenísima Ah ¿Por qué no me dice? Buena Pero que falso Pero que falso Pero que falso Hasta, hasta me dio tiempo ¿Y dónde está la bala? Aquí Hola, soy la Hola, es que es niño rati No, no, le da pena hablar Hola rata Déjate de putería en huasteco Buena ratopo, le da pena eh Le da pena, como que le cuesta un poquito decir hola O no No lo sabe, no lo sabe Nunca aprendió a hablar creo yo Primaria trunca Si lo creo eh ¿Dónde están? Están todos allá eh Yo estoy hasta arriba No me muevo ¿Dónde están? Hola, asesinato doble Voy a revivirte va Ah mira, aquí hay gente Allá viene Sí Gracias, gracias, gracias por... Eh... Lo estoy buscando pero no lo encuentro Sí, sí muevo Mira, al mongolito por no revivir... ¡Aquí está! No, no, ya, aquí va Ah, acá hay uno Mateo es uno Ay, ya va Ay, ya va Si vos que... Ya va, muérete por perro Mugre, tonto Aguanta, aguanta Vos no para afuera Cúrate pues Ay, sí Ey, es este Estamos... Ah, aquí está, aquí está No tengo... Nooo No tenía pared de hielo Me atonté Nooo Me pató la sol Buena, buena Buena, buenísima Me envió más toda la zona Saben los mogolitos, la mata la zona, eh ¿Cómo me saca de caba? Yo Ay, mogre tonto Mira... Este... Hola niño rata Hola Ah... Hola 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 mucho gusto Si no, si no Claro y fuerte, eh Es raro tener audífonos Pero como son en blue No escuchaba No sé por qué Ah... Son cosas de mongolitos, eh No hiciste la presentación, tú Debes que decir Suuuu Eh, todos están aquí, eh Buena Aguanta Lo remato Ay 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 Aguante, aguante Aguante Me estoy curando, eh Voy, voy, voy Voy con lobo Tire, lo tiré, lo tiré 10, 70, si Buena Si, venga, macho Que buenas partidas me estoy marcando, eh La primera y la nada, eh Siiii Y el tonto que le cuesta un poquito hablar, eh Subamos, ¿no? Si, si, subamos, subamos, subamos Como en los ratatopos Va, 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 vamos, vamos Venid a por mí Siganme, seguidme Columni, columni Columni, columni Mira, aquí, un tonto Mi primer kill, buenísima Chamo, buenísima, Chamo A ver, eh, aquí está, mira, el otro tonto Uh, me tiraron, me tiraron Menos, tú estás pendejo Que hijo Uf, uf, uf Hola, Ana, gracias por curarme, eh Es que está Como que se te corta un poco la llamada, eh ¿A ti? Ajá, internet tapa, eh Cállate Internet Póximamente Mejorando Internet Falta uno, eh Ahí está el tonto Nos está disparando ¿Dónde? Abajo, abajo, abajo Me aviento porque estoy chido Qué loco, loco Aquí está Ah, no Pusieron una pared y me atontaron No es cierto, había otra ahí en la casa Cállate Pero pusieron una pared y me atontaron No, vamos a ver Sí, buena La primera partida, macho Buena Uuuh ¡Suscríbete al canal!